qué tal gente cómo están seguimos con misión de temporada gente y bueno gente hoy les voy a enseñar cómo es la misión de comprar un arma de regresa rara o superior en una máquina espelador y bueno gente para esta misión la consejo que caigan justamente acá en esta pequeña isla cerca del campamento cariñoso ya que por eso ahí podemos conseguir una máquina espeladora para comentar la misión así que tenemos para ayer se los muestro y bueno gente como les dije tenemos que ir justamente acá cerca en esta isla en esta pequeña isla cerca del campamento cariñoso acá vamos a encontrar una máquina espeladora en la que podemos comprar un arma de rara o superior así que vamos para allá directamente un montón de tanto acá como si quieren podía esa ubicación está ahí en la casa también hay una máquina espelador pero igual yo voy acá también más tranquilo en este caso si van enemigos bueno si no funciona acá vamos a ir a la siguiente ubicación a ver vamos a probar acá a veces cambian y a veces te tiran curaciones y a veces te venden armas ah pero vamos a probar acá a ver con suerte a la primera vemos a no este es un arma está rota no hay que ir a la siguiente entonces a ver a ver ambicación a ver conmigo vamos a ir a la siguiente que a acá a ver probemos cantos A ver, está cerca, justamente, así que no es para tanto, a ver, a ver, a ver, ahí está, justamente, ahí está, ven, bien, aquí tenemos una, al final no funcionó la primera, pero podemos probar con esta, vamos acá, compramos, una, este creo que sí, rara exactamente, y con eso cometeremos la misión, gente, así de fácil, y bueno, gente, básicamente, esa sería la misión, solo tienen que venir acá, justamente, en el campamento cariñoso, justamente, pueden ir a la isla esa pequeña, donde yo les dije, o si no, pueden venir acá, en el campamento cariñoso, en esta ubicación, para conseguir, básicamente, las armas superior, o raro superior, y bueno, gente, espero que les haya gustado el video, suscríbanse, denle like, comenten, y nos vemos en el próximo video, gente, muchas gracias, chao.